En los últimos días, Cienfuegos acumula una tasa de incidencia de 84.5 por 100.000 habitantes. Se incrementan las cifras de los confirmados a la COVID-19, sobre todo en las jornadas de ayer y hoy. Se confirmaron 52 casos. De estos 52 casos, 47 casos son autóctonos y 5 casos son importados. Pertenecen por municipios 34 al municipio de Cienfuegos, Aguada con 2 casos que son importados, Cruces con 3 casos, Cumanayagua con 8 casos, Palmira con 3 casos y Rodas con 2 casos. En el caso del municipio de Cienfuegos, 34 casos distribuidos de la siguiente manera. En el área 1, 2 casos. En el área 2, 2 casos importados y 19 autóctonos. Aquí en el caso del área 2, informar que estos 19 casos autóctonos están incluidos, los 15 casos que se diagnosticaron ayer que pertenecen al centro médico psicopedagógico. El área 3 con 2 casos, el área 4 con 1 caso importado y 1 caso autóctono, el área 5 con 1 caso y el área 6 con 6 casos. Frente a la compleja situación epidemiológica existente, se refuerza la pesquisa. Se pesquisa el 69% de la población general y el 93,6% de la población vulnerable. Se identifican en esta pesquisa 299 casos con síntomas subjetivos de COVID, a los cuales se les realizó el test de antígenos. De estos 299 casos, 39 pertenecen a la población clasificada como vulnerable. De estos 299 test de antígenos, resultaron positivos 48. Desde que inició la pandemia, hoy la provincia reporta el número más alto de positivos en centros hospitalarios. 212 casos. De estos 212 casos, 20 son menores de edad y dentro de estos 20, un niño lactante, es decir, menor de un año. También una gestante. Se reportan al cierre de la información 3 casos graves y 7 personas persistentes. Quiere decir que al quinto día han tenido nuevamente su PCR confirmado, por lo cual se mantienen ingresados. Se reportaron 17 egresos en el día. Se mantienen activos 68 controles de fuego de casos confirmados. 36 pertenecen al municipio de Cienfuegos, es decir, un número importante de los controles de foco en el municipio Cabecera, y el resto disminuido también en Cumanayagua, con 11 controles de foco activos. En la actualidad se trabaja en cinco eventos comunitarios e institucionales, el más reciente, el del centro psicopedagógico. Donde hoy se acumulan 52 casos, de los cuales 10 son trabajadores y 42 son internos. Quiere decir niños, niños no, porque en la mayoría son adultos, que están internados ahí en este centro. Todas estas 52 personas, y sobre todo hacer referencia a los 42 internos, se encuentran ingresados en el CEA y en Perla Azúcar según las características que tiene cada uno de ellos. Todos están, gozan de buena evolución, ninguno tiene complicaciones, y en este minuto todos están reportados de cuidado porque están confirmados a la COVID, pero están completamente asintomáticos todos. Las autoridades sanitarias reiteran la necesidad de cumplir con los protocolos de bioseguridad e incrementar la disciplina individual. Teniendo en cuenta la situación epidemiológica que presenta el territorio, el Consejo de Defensa Provincial decidió que todos los municipios cienfuegueros pasaran a la fase autóctona limitada. Damaris Leyva Feijó, Notisur.